El miércoles 28 de septiembre, en la Sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se llevó a cabo la primera Jornada sobre el Cuidado de la Casa Común, cuyo cierre estuvo a cargo del Secretario de Obras Públicas de la Nación, arquitecto Daniel Chahín, con el tema La Cuestión del Agua como eje principal de las exposiciones. El encuentro fue organizado por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, RUC, un espacio recientemente creado que integran, junto con la UNAJ, la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Católica de Salta, la Universidad de Congreso Mendoza, la Universidad de Flores, y que tiene como fin llevar adelante iniciativas conjuntas enmarcadas en los postulados de la encíclica papal Laudato Si. Y estas necesidades que se exponen tan claramente, estas preocupaciones que se exponen tan claramente en la encíclica, es una temática que nosotros, a mi juicio, debemos tomar, adoptar, masticar, discutir y profundizar. El tema del agua, que es un tema central, porque es el tema, tal vez, que está más relacionado con la vida misma. De la importancia en la salud de la población que tiene el agua, de la importancia que tiene para la producción, de la importancia que tiene para nuestra vida cotidiana, el cuidado del agua también en la forma en que lo usamos, pero también en la forma que la reutilicemos luego de nuestro uso. Esta red que hoy está surgiendo aquí en Jaurech con la primera actividad, significa para las universidades este diálogo necesario y oportuno entre las universidades públicas y privadas, pensarnos como sistema, pero también pensarnos en este acto fundacional de unidad, de empezar a trabajar en forma conjunta para pensar cómo cuidamos nuestro medio ambiente, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, cómo cuidamos los recursos. Hoy estamos escuchando a profesionales, a investigadores, a trabajadores sociales, a gente que viene de la pastoral, a gente que viene de funcionarios públicos, tanto de provincia como del municipio, el municipio local de Florencio Varela, tanto como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Mendoza, que nos cuenta sus experiencias de cómo establecer políticas públicas, con sinergia público-privado para cuidar el agua. Hay una cosa que es sorprendente en esto, digamos, positivamente, que es la heterogeneidad de las universidades que nos hemos reunido alrededor, de lo que es la de otros, sí, o sea, hay universidades públicas, universidades privadas, universidades confesionales, no confesionales, y esto me parece que es un poco, es una especie de mapa de nuestro país, que se une, digamos, en un tema que es el cuidado de la casa común. Lo que propone es a toda la sociedad, y esto es lo que las universidades acá venimos a decir, estamos dispuestos a hacernos cargo de que este es un tema realmente complejo, alarmante, serio, y que no alcanza con todo lo que se está haciendo, y mucho se está haciendo para cuidar el ambiente. Pero hay mucho más que hacer para que produzca resultados. ¡Gracias!